Hay dietas que tienen todos los nutrientes, tienen todas las recomendaciones oficiales, pero te ayudan a morirte antes. Y sí, esto es posible, porque una dieta que te aporta mucho calcio y mucho hierro también puede acortar tu esperanza de vida. En esta confusión juega la nutrición y en muchos casos me atrevería a decir, y esta es una opinión mía personal, la salud en general. El sistema sanitario juega en recomendaciones populares que no sabemos o no saben ellos si te llevan a vivir más o menos, pero al menos que tengas los requisitos o las recomendaciones que se suelen dar en cuanto a magnesio, calcio, azufre, hierro... Antes de hacer una dieta o un protocolo de salud, pregunta si conoce la curación. Si lo ha visto alguna vez, pídele resultados, pídele que te enseñe que se puede curar una situación. Al menos que conozcas el camino de la sanación y la curación. Porque esta palabra, que a veces es prohibida, bueno, casi siempre es prohibida, es algo que sucede, que sucede en el cuerpo. Porque el proceso curativo no depende ni de ti, ni de mí, ni de un profesional. Depende del propio organismo. Pero el responsable, el que está fuera, el que lidera el proceso curativo, debe de conocer las herramientas y existen. Pregúntale siempre a alguien si conoce un proceso curativo. Ese camino que te lleva al estado de la salud. Todo lo que no sea esto es un entretenimiento y es una forma de sacarte el dinero para hacerte sentir un poco mejor. El que niegue este mensaje es simplemente porque no conoce la desintoxicación y no conoce la curación. Decirle a una persona a día de hoy que se va a curar es una negligencia prácticamente. De hecho, no es algo que se deba de decirle a nadie, nunca. Pero sí lo debemos conocer. La salud es fácil, pero no es nada rápida. Se necesita de constancia, paciencia y amor. El que vas a tener que dedicarle a tu cuerpo durante los próximos meses, años y como sugerencia, durante toda tu vida. Porque la salud se debe de conquistar. Se trabaja día a día. Hay dietas que tienen todos los nutrientes, tienen todas las recomendaciones oficiales, pero te ayudan a morirte antes. Y sí, esto es posible. Porque una dieta que te aporta mucho calcio y mucho hierro también puede acortar tu esperanza de vida. En esta confusión juega la nutrición y en muchos casos me atrevería a decir, y esta es una opinión mía personal, la salud en general. El sistema sanitario juega en recomendaciones populares que no sabemos o no saben ellos si te llevan a vivir más o menos. Pero al menos que tengas los requisitos o las recomendaciones que se suelen dar en cuanto a magnesio, calcio, azufre, hierro. Que está bien conocerlo, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es vivir bien y con calidad. Y si puede ser, el máximo de años posible. Si sabes lo que tienes que hacer y sabes que además tienes que cambiar, pero no haces nada, estás peor que antes. Y si tu salud no es buena, déjame decirte que simplemente estás envenenado. Envenenado por tus propios desechos. Tenemos desechos metabólicos y desechos celulares. Si no eliminamos gran parte de estos desechos, estamos destrozados porque el cuerpo va a vivir muchísimo tiempo, muchísimo tiempo en estados de inflamación. El cuerpo se llega a acostumbrar a esos estados y te mantendrá con vida mucho tiempo. Seguramente con molestias, dolores y síntomas que les pondrán una etiqueta y un nombre al que después tratarán de silenciar con sustancias químicas. Que en algunos casos pueden ser de ayuda, pero no te hacen ver la profundidad del asunto, que es las ganas que tiene tu cuerpo de que le escuches. Todo lo que le pasa a tu cuerpo es un sistema de alerta. Es una forma que tiene tu cuerpo de alertarte, de avisarte de que algo está sucediendo. Me refiero a todos esos avisos, todos esos dolores y molestias que están siendo una llamada de atención. Incluso me atrevo a decir, la parte emocional ocurre lo mismo, la depresión, la ansiedad. Todos son sistemas del cuerpo, son sistemas que cada individuo tiene para hacernos ver que algo no estamos haciendo bien o que algo tenemos que modificar, cambiar, transformar. Es la forma en la que tu cuerpo no quiere que te acomodes y te estanques. Sí, porque la enfermedad conlleva la comodidad o la comodidad nos lleva a la enfermedad. No sé cuál de las dos viene primero, pero créeme que mucha gente se siente cómoda a pesar del dolor, porque la incomodidad es cambiar, es salir de la zona acomodada, de la zona que conocemos, que le suelen decir zona de confort. Te decía, dos desechos metabólicos, comes, generas unos desechos y estos tienen que salir. En muchos casos, si no vas al baño mínimo una vez al día y ya es poco, estás acumulando desechos día tras día y día tras día. Tus órganos de eliminación ya sabes que no funcionan bien. Colon, riñones, pulmones y piel. Seguramente tu intestino esté obstruido. Aparecen respuestas. Cuando no son atendidas, aparece la enfermedad, que sigue siendo una respuesta. Y tus desechos celulares, que es lo que tu célula come, igual que tú. Una célula es una representación tuya. Ella come y genera unos desechos. Estos desechos tienen que ser eliminados, se convierten en ácidos y estos ácidos tienen que expulsarse. Cuando no somos capaces de expulsar estos desechos celulares y esto es algo que nos pasa a todos debido a que hay más contaminantes de los que podemos eliminar, o sea, estamos aplicando a través de lo que bebemos, respiramos, comemos y ponemos en nuestra piel más desechos de los que somos capaces de eliminar. Y tus riñones, y los míos también seguramente, están obstruidos y están llenos de residuos que no permiten la eliminación óptima de esos desechos. Y en resumen, esta es la enfermedad. Aquí empieza a venirse abajo cada sistema. Se viene abajo el sistema glandular, el sistema linfático. Bueno, primero el sistema linfático, luego el sistema glandular y ya aparecen un montón de problemas y trastornos que han comenzado con el envenenamiento. La eliminación es lo primordial. Si tú no eliminas, estás enfermo. Y te digo, yo no soy el mayor ejemplo de la humanidad de salud porque estoy seguro que no soy capaz de eliminar. Por eso tengo que cuidarme cada vez más porque lo que respiro no sé si es lo mejor, ya te digo yo que no. Lo que como, pues tampoco es lo mejor aunque trato de centrarme en una dieta basada en plantas, pero ya sabemos que hay contaminación en todos lados. Lo que bebo, pues pasa lo mismo, aunque trato de hacer muchos zumos verdes para tratar de hidratarme y obtener una densidad de nutrientes más alta. Y lo que aplico en mi piel, pues trato de cuidarlo, trato de utilizar productos de cosmética natural, aunque cada vez utilizo menos, prácticamente tres o cuatro productos, pero que sean de la mayor calidad y fuera o alejados de contaminantes químicos. Y falta un nutriente, lo que pienso, lo que pensamos. Esto también me envenena, por supuesto tengo estrés, tengo situaciones de problemas, cosas de la vida, ¿no? Lo importante es el diálogo interno que tengo conmigo, el diálogo que tienes contigo. Al final he aprendido, he aprendido en esta vida que todo es neutro y que todo depende de la interpretación que yo le dé. Por supuesto, me va a molestar y soy una persona igual que tú. Tengo, como te he dicho, problemas, hay días que me levanto peor y mejor, pero trato de que cada vez sean más los días que me levanto mejor, con ganas y con entusiasmo por la vida. De hecho, pues creo que he dado un cambio enorme en los últimos años. Y esto hay que seguir trabajándolo. Yo no soy un super gurú ni un gran maestro, soy una persona que siga aprendiendo igual que tú. Te traigo esta información para que la apliques. De momento, pues mira los testimonios que tienes en el perfil, motívate, inspírate y saca provecho del ejemplo de otras personas. A ver si te sirve para tomar acción y así, pues te veo en el próximo curso de desintoxicación que empezamos en muy poquito tiempo donde estaré encantado de tenerte como guía, llevarte de la mano y ayudarte con esa conexión con tu mejor versión. Ya sabes que merecemos poner mucho color en nuestra vida. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Te veo en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.